Bienvenidos y bienvenidas al primer webinario sobre derecho constitucional organizado por el Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Roma y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por los profesores Alfonso Celoto, que se encuentra aquí presente, y también el profesor Raúl Gustavo Ferreira, también aquí presente. Contamos con la honorable presencia del decano de la Facultad de Derecho, el doctor Leandro Vergara, quien en breves minutos nos abrirá el encuentro con unas palabras. Posteriormente también dirán unas palabras el profesor doctor Alfonso Celoto, profesor en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad de Estudios Roma III, licenciado con honores por la Facultad de Derecho de la Universidad de Estudios Luis Iguidi Carli, disculpen mi falta de italiano, doctor en Derecho Constitucional y Público General por la Facultad de Derecho de la Universidad de Estudios La Sapienza di Roma, profesor invitado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Varsovia y en la Universidad McHill de Montreal, y que también ha realizado actividades académicas de investigación tanto en Italia, Francia, España, Perú, Argentina, Polonia, Canadá y Australia. Bueno, continuaremos presentando a los demás expositores, entre ellos Mario Cámpora, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires y magíster de la Universidad de Nueva York, es secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, profesor adjunto de elementos de derecho constitucional en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, de la cátedra de Gustavo Ferreira. Luego tenemos a Jacopo Ferracuti, es investigador en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad de Estudios de Roma, licenciado con honores y doctorado en Derecho Constitucional, con tesis sobre los conflictos de atribuciones entre poderes del Estado, de competencia de la Corte Constitucional por la misma universidad. Fue profesor de instituciones de Derecho Público en el año académico 2021 y 2022 por la Link Campus University de Roma. Luego Giovanna Pistorio, profesora asociada de instituciones de Derecho Público por la Facultad de Derecho de la Universidad de Estudios de Roma, donde también enseña Derecho Público comparado de las tecnologías de la información. Es coordinadora de la carrera de Servicios Jurídicos para la Seguridad Territorial e Informática en el Campus de Hostia de la Universidad de Estudios de Roma, y autora de varias publicaciones sobre el sistema de fuentes, la justicia constitucional, la relación entre el derecho nacional y el derecho de la Unión Europea. Luego tenemos al profesor y doctor Paolo Bonini, es investigador en Derecho Constitucional por la Universidad de Nápoles, Federico II, doctorado en Derecho Público comparado e internacional por la Universidad de Roma Sapienza, fue profesor de Derecho de Datos e Inteligencia Artificial en 2021 y Anticorrupción de 2017 a 2022. Finalmente, en caso de contar con tiempo, se abrirá un espacio a preguntas para el que quiera hacer alguna consulta e intercambios. Además, les contamos que posteriormente se podrá acceder a la grabación de esta reunión en YouTube. Les damos la palabra al primer espósito. Al decano, perdón, al decano Leandro. Perdón. Bueno, muchas gracias. Yo solamente ocupo el lugar de darles la bienvenida, muy especialmente, a los profesores y profesoras extranjeros. Para mí es un gran honor. Bueno, la figura de Alfonso Celoto para nosotros es muy conocida. Sus aportes a nuestra doctrina, sus viajes frecuentes a nuestro país, son siempre un motivo de una gran alegría. Así que este intercambio que tenemos con Alfredo Celoto ya hace muchos años va fructificando y, afortunadamente, de su mano vamos a poder, en mi caso, conocer a algunos de los ponentes del día de hoy, que sin duda, tanto Paolo Bonini, Giovanna Pistorio y Jacopo Ferracuti van a deleitarnos seguramente con su visión, igual que en nuestro medio, Mario Cámpora, y el tema es la jurisdicción constitucional. Yo creo que teóricamente, o en teoría, es uno de los temas todavía, para mi gusto, desde mi punto de vista, no resueltos por la doctrina. No está claro, digamos, en cuál es la jurisdicción constitucional, cuándo tiene lugar, digamos, cómo la jurisdicción constitucional juega con las competencias de la Comunidad Económica Europea, en el caso de Italia, y en el caso nuestro, con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esa interfase que hay entre la jurisdicción constitucional y los tratados equivalentes a nivel transnacional, desde mi punto de vista, aún merecen mucha doctrina, mucho tratamiento, y falta clarificar mucho al respecto. De manera que estoy muy ansioso de poder escucharlos y poder, por cierto, tomar nota de todos estos puntos de vista, que sin duda serán muy enriquecedores. Por supuesto que también le agradezco a Gustavo Ferreira, para mí, en mi calidad de decano, y amigo, tanto de Alfonso como de Gustavo, es un honor doble por ser amigo, pero les cuento que, institucionalmente, el hecho de ser decano, y que estos webinarios tengan la continuidad que vienen sosteniendo a lo largo de tantos años, es fruto y producto del esfuerzo conjunto, tanto de Alfonso como de Gustavo. Así que, sin más prólogo, les doy la bienvenida, si me lo permiten, y les paso la palabra y les agradezco mucho que estén todos los presentes. Profesor Ferreira, que es más importante que yo. Más importante. Primero voy yo. Bueno, muchísimas gracias a Melisa Slagen y a Agustina Castro, en la sala de profesores de la Facultad de Derecho, por la organización impecable, y a todo el personal de la Facultad de Derecho, que nos ha permitido esta nueva conexión biooceánica. Señor profesor, doctor Leandro Vergara, nuestro decano, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra nueva aventura, y por estar siempre en cada una de estas instancias con nosotros. La idea de la jurisdicción constitucional, coincido con usted, decano, es una de las ideas más atractivas, uno de los problemas más sobresalientes y desafíos que tiene toda la teoría del derecho. Quizá haya sido inventada en 1787 por la Constitución de los Estados Unidos, en lo que conocemos como la jurisdicción constitucional difusa. Y más de un siglo después, en los primeros años en que terminó la Primera Guerra Mundial, la jurisdicción constitucional al estilo europeo, especialmente con las ideas de Kersen. Hoy se produce en el mundo que prácticamente todos los estados del mundo tienen una jurisdicción constitucional, aunque ninguna jurisdicción constitucional se parece a la de otro estado. Cada una tiene su propia anatomía, su propia fisiología, sus propias proyecciones y sus problemas. Así que para nosotros, como argentinos y sudamericanos, es verdaderamente importante este encuentro, y escuchar a la palabra de los expositores argentinos, y en particular también la de Giovanna Pistorio, la de Iacobo Ferracuti y la de Paolo Bonini, que nos van a ilustrar sobre la jurisdicción constitucional inaugurada por la Constitución de la República de Italia de 1947. Así que muchísimas gracias a Alfonso y a la Universidad de Roma III y al Departamento de Jurisprudencia por este entendimiento bioceánico, por llevar adelante esta nueva tarea, y que seguramente va a ser con mucho éxito, y nos vamos a encontrar muchísimo mejor luego de escucharlas cada una de las exposiciones. Así que, sin más, nos ponemos a trabajar y escuchamos tu palabra siempre tan erudita y fraterna, Alfonso, desde Italia, desde Roma. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Alejandro. Gustavo, para mí es siempre un gran gusto estar en conexión con vosotros, y como siempre, lo siento para mi malo español. Pero estoy pensando que son 20 años que trabajamos juntos. Gustavo, ¿te recuerdas? México, 2002, con el profesor Carbonell, 2002. Y también yo estuve seis veces en la UBA, en Buenos Aires, y quisiera regresar muy pronto. Espero en el 23 se pueda arreglar una visita con clase al doctorado y más, porque yo creo que el intercambio cultural-oceánico es verdaderamente importante para la investigación. El tema de este seminario, de este webinario, es impresionante cómo marcha bien Internet ahora, que se puede estar así conectado, de más de 10.000 kilómetros. El tema de la Corte Constitucional en Italia es un tema muy interesante, muy problemático, porque la idea del Tribunal Constitucional, de la jurisdicción constitucional, nació desde Kelsen como poder de garantía. Pero en Italia hay un Tribunal Constitucional desde más de 60 años, y ahora, en mi opinión, el Tribunal Constitucional italiano no es solo un poder de garantía, es mucho más, porque está adentro de la forma de gobierno, no es solo un nivel de control, de garantía, es, en mi opinión, un poder constituyente permanente. ¿Por qué? Porque un Tribunal concentrado, muy autorevole, muy importante, tiene, en facto, en vivo, el poder de mudar la Constitución con el cambio de la sociedad. Muchísimas cosas, muchísimos puntos nuevos de los problemas italianos que no hay en la Constitución de 46, como, por ejemplo, el matrimonio homosexual, la eutanasia, hay garantía constitucional en sentencias, en fallos del Tribunal Constitucional. Y esto no es solo un poder de garantía para rechazar la ley inconstitucional, es mucho más para añadir nuevos derechos, para modificar la forma de gobierno. Y esto, yo creo que no fue en el pensamiento de Kelsen, porque Kelsen, en frente de Carl Schmitt, tenía el sentido de garantizar la Constitución, no más. y esto es muy interesante averiguarlo, y yo agradezco mucho la facultad, el decano, el profesor Ferrera, los expositores, los alumnos, porque es interesante compartir la idea de cómo marcha un Tribunal Constitucional antiguo y concentrado como lo de Italia, a frente del sistema argentino. Es un verdadero gusto estar con vosotros esta noche. ¡Buen trabajo! Muchas gracias, profesor. Si les parece, entonces comenzamos con el primer expositor, el profesor Mario Cámpora. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos, profesor Cheloto, es un gusto, Gustavo Ferreira, Leandro Vergara, muchísimas gracias por su presencia, por la oportunidad de estar acá exponiendo, también a Paolo, Giovanna, a Jacopo y a todos los presentes, muchas gracias. Bueno, mi idea es hacer un planteo bastante primero elemental referido simplemente a recordar las características principales de la jurisdicción constitucional en Argentina y después plantear algunos desafíos y lo que he llamado algunas alarmas sobre las cuestiones actuales de la jurisdicción constitucional en Argentina. Si les parece, yo tengo un pequeño power que me pareció útil considerar más que todo por cuestiones tal vez de vocabulario. A ver, me dicen si se ve bien acá. ¿Se ve bien? Todavía no se ve, Mario. no se ve nada. Yo ya estoy compartiendo, ¿no se ve? No. Aparece la pantalla en negro. A ver, vamos de nuevo, compartir pantalla. ¿No? ¿No? No, si querés enviármelo mientras empezás tu exposición y lo compartir. Vamos directamente. Bueno, el esquema del control de constitucional en la Argentina es un esquema que nos viene de la constitución histórica y en gran medida de las creaciones de pretorianas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien con la vuelta de la democracia en la década del 80, 90, se han producido reformas constitucionales en varios países latinoamericanos, se han promulgado nuevas normas constitucionales o se han aprobado por referéndum popular constituciones con un nuevo modelo político-económico. Lo cierto es que la jurisdicción constitucional argentina no responde al esquema del tribunal constitucional, sino que responde al modelo norteamericano de una Corte Suprema que cumple las veces de tribunal y poder. Eso no implica que el control de constitucionalidad esté directamente en cabeza de la Corte, sino que está en el conjunto de los tribunales, de manera que el control es difuso, y los legitimados para llevarlo a cabo, si bien habitualmente son los afectados, también en 1994 se abrió a distintas figuras como el defensor del pueblo y los ONGs. La jurisdicción constitucional está referida a los mecanismos jurisdiccionales para hacer efectiva la vigencia de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales de las personas. No solo hay procesos específicos para tutelarlos, comúnmente como el amparo, el habeas corpus, sino que también se cuenta con una magistratura para llevar a cabo este control. De manera que podemos decir que así como en América Latina en general la década del 80 y la década del 90 generó nuevas constituciones y nuevos modelos, la jurisdicción constitucional argentina se encuentra diríamos sólidamente insertada en el Estado constitucional y esa inserción que pretende ser sólida se basa básicamente en un esquema de confianza social en la tarea de los jueces como garante de la Constitución. En la década del 90 y en particular por la Reforma Constitucional de 1994 al plexo de normas constitucionales se agregó además de las normas de carácter político, civil y social las normas que la doctrina ha llamado como de segunda y tercera generación lo cual ha implicado que los desafíos de la jurisdicción constitucional hoy son mucho más numerosos que lo que eran hasta hace unas décadas atrás. Hay una idea en la doctrina argentina de un autor que muchos de nosotros consideramos nuestro maestro que es Villar Campos que es la idea de la fuerza normativa de la constitución entonces me interesaría en un primer momento intentar unir la idea de la fuerza normativa de la constitución con la idea de otro autor clásico del derecho constitucional europeo que es Peter que es la idea de vivir la constitución entonces en esta idea de vivir la constitución y la fuerza normativa de la constitución probablemente nos permita plantearnos la siguiente pregunta ¿qué significa hoy el orden constitucional como elemento ordenador de las sociedades latinoamericanas y en particular como elemento ordenador de una sociedad como la sociedad argentina? En esta pregunta confluyen me parece un aspecto optimista que al cual me referiré en un minuto y un aspecto pesimista al cual me referiré en el minuto siguiente el costado optimista es que las reformas constitucionales de la década del 80 son el resultado de las vueltas a la vida democrática en la mayoría de los países latinoamericanos y ese credo democrático republicano ha sido asumido con mucho fervor de hecho en la mayoría de las encuestas sobre orden democrático en la Argentina no hay ninguna duda de que el orden constitucional es la forma de gobierno claramente preferida y frente a este costado optimista convive un conjunto de cuestiones pendientes y estas cuestiones pendientes de alguna forma han implicado que el orden normativo se ha ido sumando distintas capas normativas con un disfuncional o al menos parcial e incompleto realización de la constitución y es ahí donde viene esta idea de vivir la constitución y la idea de cuál es la verdadera fuerza normativa de la constitución qué significa hoy entonces en el orden constitucional argentino como elemento ordenador de la sociedad argentina bueno yo me parece que hay una serie de elementos que uno podría considerar como alarmas en este orden constitucional argentino y qué supone vivir la constitución en los términos de Peter Haverle y la fuerza normativa de la constitución de tal manera el estado social y democrático de jerarquía constitucional establece nuestra constitución nacional pareciera debilitarse en esta idea de la vida de la constitución el primer elemento que me interesa traer a ustedes es la enorme desconfianza que existe según las encuestas sociales en la dirigencia política pareciera haber una ambivalencia entre la gran confianza en la constitución por un lado y la enorme desconfianza por el otro en la dirigencia política esta desconfianza no parece ser el atributo de algún gobierno de turno ni de alguna oposición de turno sino que parece ser transversal a todas las fuerzas políticas y a los distintos órdenes de gobierno de tal manera pareciera que la dirigencia institucional no solo la política sino también la justicia pareciera estar en una gran duda en cuanto a su capacidad a la factibilidad de que sean útiles para dar respuestas a las demandas sociales que plantea la constitución hay entonces como primer elemento esta distancia entre uno y entre la confianza en la constitución y la desconfianza en los poderes constituidos que establecen esa constitución el segundo elemento que me parece que también pone en duda y en jaque esta idea de vivir la constitución y en consecuencia la norma la fuerza normativa de sus normas es lo que es llamado la autonomización de espacios geográficos en la Argentina a lo largo y ancho de la Argentina en distintos lugares se da un fenómeno que si bien ha existido históricamente en proporciones limitadas está tomando una proporción mayor que es la idea de que determinados espacios geográficos pueden ser tomados a la fuerza y generar esquemas normativos que dudan del orden constitucional como elemento ordenador primero de la sociedad el tercero que me parece que es importante en cuanto elemento constitutivo del orden constitucional es la idea del debilitamiento de la moneda nacional la idea de que la moneda nacional está en crisis y que por donde no puede generarse como reserva de valor implica sin duda un debilitamiento muy fuerte de una de las reglas básicas del orden constitucional a eso podemos agregar el creciente peso de la economía informal en tanto la economía informal genera un conjunto de reglas para las cuales el orden constitucional y en consecuencia la jurisdicción constitucional como actor de la supremacidad constitucional no pueden dar respuesta el cuarto de estos elementos es el avance del crimen organizado de la inseguridad ciudadana que claramente implica una órbita del espacio de la vida social que se aleja en gran medida de las premisas que establece la constitución entonces todos estos esquemas suponen grandes desafíos para la jurisdicción constitucional en tanto ordenador de la supremacía constitucional y genera sin duda una pregunta importante sobre qué significa hoy el orden constitucional como elemento palpable para generar un orden en la sociedad entonces la pregunta digamos que nos deja este contraste entre supremacía constitucional y el consecuente rol de la jurisdicción constitucional entre ese orden y la realidad la pregunta que me surge es si en el fondo no hemos avanzado demasiado rápido en los campos que fue cubriendo la jurisdicción constitucional si en el fondo lo que implica repensar el credo constitucional del cual participamos todos es repensar la idea de la jurisdicción constitucional como guardián del proceso político paradójicamente pareciera que la jurisdicción constitucional requiere hoy volver a esa lectura más primaria más elemental del consenso social en torno al valor de la constitución de manera que para para concluir pareciera que los desafíos contemporáneos de nuestro constitucionalismo han pasado de ser políticos democracia derechos humanos económicos garantías de la propiedad y del comercio posteriormente incorporando temas específicos como las materias ambientales energías renovables recursos naturales el tema del agua culturales derechos a los pueblos indígenas derechos personales referidos al género y la sexualidad y los mismos han venido reformulando la agenda del Estado en Argentina sin embargo no se han llegado a resolver aquellos problemas de primera generación pobreza extrema pobreza corrupción narcotráfica hasta analfabetismo y sin embargo hemos agregado un conjunto al abanico que hoy está en el radar de la jurisdicción constitucional entonces en esta ambivalencia en esta actualidad de la agenda de la jurisdicción constitucional se superponen todo este conjunto que sin embargo que sin duda digamos bajo el prisma de la idea de vivir la constitución y darle fuerza normativa genera nuevos interrogantes nada más muchas gracias muchas gracias Mario ahora le damos la palabra a Jacopo muchas gracias y buenas tardes a todos por la invitación para hablar con vosotros y compartir ideas y como el auditorio me imaginaba es por la mayoría creo por la totalidad argentina también por el tema del horario aquí en Italia intentaré hablar en español lo mejor que pueda yo quiero aclarar de inmediato que en realidad mi intervención será simplemente preparatoria de las de los redadores que hablarán luego y como me sugirió el profesor Celotto tendrá como objeto precisamente el tema del que hablaba antes el profesor Ferreira relativamente a las orígenes de la jurisdicción constitucional que creo siempre es bien recordar antes de hablar de nuestras de las características de nuestras propias jurisdicciones constitucionales por lo tanto será una intervención preparatoria y teórica pero creo útil para comprender mejor todas las cuestiones que se pueden dar con referencia a todas las jurisdicciones que se han difundido en el mundo precisamente en tal perspectiva creo que cuando hablamos de justicia constitucional la pregunta fundamental que tenemos que ponernos siempre es a qué sirve una corte o tribunal constitucional como como solemos llamarlas ahora vamos a imaginar el estado como si fuera un grande engranaje donde las ruedas dentadas representan los diferentes órganos cada uno con una tarea distinta precisamente en este sistema la corte constitucional en Italia por ejemplo no se identifica con una de las ruedas sino con el vigilante del engranaje ¿por qué? porque no tiene la tarea de trabajar junto con el mecanismo sino de vigilar sobre el funcionamiento del sistema controlando y también si está necesario añadiendo el aceite ahora dejando por un lado las metáforas se puede decir que la corte constitucional constituye un instrumento de garantía de la constitución ¿por qué? porque sirve para asegurar respecto de la carta constitucional por todos los poderes del estado y esto por ejemplo en Italia se nota también por la colocación de los artículos de la corte constitucional el 134 y siguientes que están precisamente colocados en la parte segunda sobre el ordenamiento de la república título sexto que se se nombra por la garantías constitucionales y a pesar de haber figurado entre los posibles órganos de los estados desde hace menos de un siglo podemos decir que los tribunales constitucionales rápidamente han asumido una extraordinaria importancia a los sistemas contemporáneos debidos a su función de tutela de los valores y reglas fundamentales que están fijadas por las constituciones en ordenamientos como el italiano y el argentino que resultan cada vez más amplios articulados y complejos por lo tanto en estos sistemas la constitución que es el verdadero contrato social ha asumido una posición primaria respecto de todos los actos y órganos y por ejemplo en Italia se ha vuelto rígida es decir que a diferencia de los estatutos albertinos que era la constitución preunitaria no se puede modificar por ley ordinaria sino solo mediante procedimientos especiales y correlativamente el poder del estado en Italia como en la mayoría de las naciones en el mundo se ha articulado y dividido entre una serie de autonomías territoriales y sociales según los principios que están establecidos en las cartas constitucionales y por esta razón que surgió la necesidad de un órgano imparcial e independiente que velara por el cumplimiento de la constitución controlando y eventualmente también sancionando los actos y conductas que contravengan a la misma se trata de una tarea esta que los tribunales constitucionales llevan a cabo a través de las tres principales funciones que suelen ser atribuidas o sea el control de la constitucionalidad de las leyes la competencia para juzgar los conflictos entre los órganos del estado o entre sus divisiones territoriales y el juicio sobre los crímenes del jefe del estado a los que también se añaden las demás competencias pertinentes que cada ordenamiento jurídico asigna al juez constitucional como por ejemplo en Italia es la competencia para juzgar sobre la admisibilidad de las solicitudes de referéndum abrogativo sobre leyes y actos con fuerza de ley que es una competencia muy importante de la corte constitucional porque influye sobre un instituto de democracia directa sin embargo como decían antes el profesor Celote el profesor Ferreira la justicia constitucional no opera solo en presencia de un tribunal constitucional porque están también muy extendidas formas de control ejercidas por todos los jueces o por secciones especiales también de las cortes supremas y es por esta razón creo que resulta particularmente importante recordar cómo nació la justicia constitucional porque sólo averiguando sus orígenes será entonces posible comprender mejor los diferentes modelos que se han difundido en el mundo y entonces todas las cuestiones de las que se debaten en relación a cada uno de estos en la doctrina jurídica así que por lo que se refiere a las orígenes seguramente es de interés recordar como por ejemplo ya en la democracia ateniense y en el derecho romano ha habido intentos de revisión judicial de los actos de las autoridades públicas y también en la edad media estaban muy extendidas las formas de control sobre el contenido de las leyes por parte de la doctrina jurídica porque se admitía que los estudiosos pudieran comprobar que las leyes y las costumbres se ajustaban a la racionalidad del sistema sin embargo se trata todavía de fenómenos que están muy alejados del control de constitucionalidad tal y como lo entendemos hoy ya que hasta las formas del estado absoluto del siglo XVIII la ley misma o más en general la ley escrita se veía como forma posible de la limitación del poder del gobierno y aún con la aparición del principio de las divisiones de los poderes basados sobre las teorizaciones de Locke y Montesquieu el límite del poder legislativo se encontraba más en la atribución de los diferentes poderes soberanos a órganos distintos independientes que en una revisión judicial de las leyes por lo tanto el verdadero presupuesto teórico del control de constitucionalidad de las leyes tal y como lo entendemos hoy debe buscarse las constituciones revolucionarias americana y francesa de hecho es entonces cuando la constitución adquiere el sentido de norma constitutiva reguladora de la vida política social o sea de pacto social de ley fundamental que está capaz de conformar toda la vida constitucional en esta concepción por lo tanto naturalmente surge la necesidad de un sistema de justicia constitucional o sea de un control que se ha operado por un órgano independiente de las fuerzas políticas llamado a resolver las controversias entre los distintos órganos superiores y sobre todo a controlar que los poderes ejercidos por las asembleas parlamentares o sea las leyes también se ajusten a la constitución precisamente esta de hecho es la idea que por ejemplo fue propuesta por el Abad Seyer en el régimen del Termidor en 1795 pero la constitución francesa de 1799 incorporó solo parcialmente porque al final acabó encomendando al senado una forma de control político sobre las leyes así que el verdadero momento fundamental de la idea moderna de la unión constitucional se remonta a lo que ocurrió al principio del siglo XIX en los Estados Unidos de América cuya constitución del 1787 como comentaba antes el profesor Ferreira no preveía expresamente la posibilidad de tal control y que sin embargo la Corte Suprema en la sentencia nota con el nombre de las partes Marbury contra Madison afirmó en los factos que podía ejercer de hecho en el febrero de 1803 la Corte Suprema fue llamada a decidir una cuestión muy compleja y delicada ocurrió que el 3 de marzo de 1801 o sea el último día de su mandato el presidente americano John Adams del partido federalista designó 42 jueces de paz para el distrito de Colombia como nombramientos de medianoche o sea del último minuto evidentemente su objetivo era lo de estabilizar estos jueces leales a sí mismos en virtud del principio tradicional del sistema americano según el cual al expirar al mandato presidencial todos los funcionarios federales propuestos en cargos políticos deben dejar su cargo sin perjuicio de la inmovilidad de los jueces el problema pero fue que el secretario de estado Marshall no conseguía enviar todos los los decretos de nominación a todos los jueces por lo que algunos de estos decretos se quedaron en la mesa del nuevo secretario de estado Madison quien no los envió por orden del nuevo presidente Thomas Jefferson que era republicano así que después de unos meses cuatro de los jueces a los que fueron negados los nombramientos incluido William Marbury presentaron antes de la corte suprema una petición para obligar al secretario de estado Madison a notificar los nombramientos pendientes y eso en virtud de la sección trece de la ley judicial del mil setecientos ochenta nueve que permitía a la corte suprema de dictar órdenes a la administración ahora el tema estaba muy delicado no solo porque mientras tanto el ex secretario de estado Marshall había sido nombrado como presidente del tribunal supremo de la corte suprema sino que al final ambas las posibles soluciones hubieran terminado con dañar al prestigio de la corte porque si por un lado la petición hubiera sido rechazada entonces había prevalecido la tesis republicana que negaba cualquier poder de la corte suprema sobre la administración presidencial por lo contrario si la solicitud hubiera sido aceptada el requerimiento a Madison de notificar los nombramientos de toda manera no habría surtido en ningún caso efecto porque el secretario de estado en funciones ya había hecho saber que no lo habría cumplido por lo tanto la solución ideada por el quest Marshall fue verdaderamente brillante porque después de afirmar que los nombramientos estaban absolutamente válidos censurando en tal manera la administración Jefferson señaló que la corte no se podía pronunciar sobre el asunto y no lo podía hacer y este es el punto porque el artículo 13 de la ley del poder judicial que como he dicho antes facultaba al tribunal supremo para dictar órdenes a la administración estaba en contraposición con el artículo 3 de la constitución según la cual el tribunal solo puede dictar órdenes y ejercer jurisdicción como en segunda instancia o sea como quest de apelación está claro que de tal manera el tribunal supremo al negarse una competencia menor como era la de dictar órdenes a la administración se atribuía a una facultad mucho mayor o sea el control del cumplimiento de las leyes con la constitución que no estaba repito expresamente prevista por la constitución americana del 1787 es así que nació la idea del control judicial sobre las leyes aunque todavía no existía una verdadera corte constitucional y este elemento es muy importante porque distingue la experiencia americana de la experiencia europea como todos sabemos en América el control de constitucionalidad se desarrolla con un carácter generalizado en el sentido de que no existe un tribunal que ejerza esta función específica sino que cada juez en el ejercicio de sus funciones principalmente para proteger los derechos de los ciudadanos debe evaluar si los actos legislativos sean conforme a la constitución por lo tanto la corte suprema no tiene el monopolio del control pero lo ejerce como el órgano supremo del sistema judicial de Estados Unidos aunque con efecto limitado a las partes involucradas sin embargo en el sistema del presidente o en latín del stare decisis propio de estos sistemas anglosajones de cómo lo obliga a los tribunales inferiores con cumplir con las sentencias de los jueces superiores de manera tal que al final una sentencia de la corte suprema acaba teniendo efectos generales y el acto legislativo declarado inconstitucional se perde toda su eficacia por lo contrario en la experiencia europea y también en la experiencia italiana se forma la idea de encomendar el control de constitucionalidad en un tribunal especial en nuestro caso la corte constitucional principalmente por dos razones en primer lugar para ofrecer una garantía de la constitución de carácter objetivo sea independientemente de la protección de los derechos de los ciudadanos y en segundo lugar para garantizar al legislador el privilegio de no ser controlado por cualquier juez sino solamente por un tribunal especial cuya composición pueda tener en cuenta las implicaciones también institucionales del juicio se habla a reguardo del privilegio del legislador y seguramente también es de interés recordar como la teorización de este modelo el modelo que tenemos en Europa y que tenemos sobre todo en Italia se debe a la idea de Hans Kelsen ¿por qué? porque en la doctrina alemana posterior a la primera guerra mundial una vez afirmada la tesis de la superioridad y rigidez de la constitución se desarrolló un animado debate sobre quién debía ser el guardián de la constitución en el sistema designado por la constitución de Weimar del 1919 por un lado había Schmitt que identificó en el presidente de Reich el órgano de garantía del orden como sujeto apto para tomar decisiones extremas en situaciones excepcionales por otro lado Kelsen se mostró muy preocupado por la subordinación del parlamento a la constitución por lo que propuso que la tarea de anular sus actos inconstitucionales debería ser encomendada a un órgano distinto independiente no solo del propio parlamento sino de cualquier otra autoridad estatal y por lo tanto una jurisdicción o tribunal constitucional evidentemente las de Schmitt y de Kelsen constituyen dos visiones muy distintas de la constitución y de su función tutelar tanto histórica como jurídicamente porque Schmitt aspira a un control de carácter político que pueda garantizar la estructura constitucional en casos de emergencia en cambio Kelsen aspira a un verdadero control judicial capaz de asegurar la prevalencia cotidiana de la ley constitucional sobre los actos legislativos y se trata de un modelo que por primera vez encuentra su aplicación práctica en las constituciones de Checoslovaquia y de Austria del 1920 en Austria en particular se instituye un tribunal constitucional federal compuesto con características de independencia e imparcialidad y competente para juzgar sobre el respecto de la constitución y de las competencias compartidas entre el Bund o sea el Estado federal y los Land los Estados federados comprobando también la constitución de las leyes ahora a pesar de que este tribunal de Austria al final no consiguió cumplir con la tarea de defender la constitución de los ataques del nacionalsocialismo del nazismo o mejor no pudo defenderla como debía el modelo que el señano encontró gran fortuna en los estados europeos posteriores a la segunda guerra mundial de hecho sobre la base del modelo austríaco podemos decir que la justicia constitucional al menos en las democracías de occidentales europeas se ha convertido en una instancia indispensable ¿por qué? porque constituye el medio de solución de las controversias entre los diferentes detentores del poder estatal y como lugar de control de la labor del legislador superando definitivamente las antiguas ideas de la absoluta soberanía parlamentaria y entonces de la incuestionabilidad de la ley de hecho en las formas de estados actuales como por ejemplo el estado italiano basado en un pluralismo caracterizado por la coexistencia de múltiples fuerzas políticas económicas culturales sociales y también religiosas la constitución es el resultado de acuerdos y compromisos destinados a dictar un plan social y político general por lo tanto se necesita un órgano imparcial para hacerlo vivo y respetado en primer lugar por los grupos del poder político ahora en Italia tenemos este control que podemos definir accentrado y que se encuentre en la mayoría de los países europeos donde el control de constitucionalidad se lleva a cabo con posterioridad a la entrada en vigor de la ley pero también en este modelo no faltan experiencias distintas de control de constitucionalidad que interviene de forma preventiva o sea como última etapa del proceso de elaboración de la ley en este sentido el modelo más conocido es el de Francia el francés que ha inspirado al menos en parte las experiencias de otros estados como de algunos estados africanos con influencia francesa y también de América del Sur como Colombia y Venezuela por otro lado hay el modelo estadounidense que ya hemos comentado y que no está difundido solo en los países de tradición anglosajona como Canadá y Australia sino que también está difundido en algunos países de Europa como Dinamarca Finlandia Noruega Irlanda Suiza Suecia todos los países casi todos los países del norte de Europa además también existen hibridaciones entre el modelo europeo y el modelo norteamericano que dan lugar a formas de control mixto podemos decir de constitucionalidad o sea un control generalizado por parte de los jueces que pero se ven flanqueando por competencias específicas de tribunales constitucionales o secciones especializadas de los tribunales supremos y también también tenemos estas experiencias en Europa como en Portugal o en Grecia y sobre todo pero en América Latina como en estados como Perú Ecuador Paraguay Guatemala y Colombia y creo pero si me equivoco me van a corregir también en Argentina y por último existen tipologías también bastante especuliares que mezclan elementos de los distintos modelos de constitucionalidad como ocurre por ejemplo en Sudáfrica cuyo modelo mixto se debe a la convicción de elementos del common law y del llamado Roman Dutch law o en Yemen por ejemplo donde en un ordenamiento jurídico abiertamente inspirado en los principios islámicos existe un tribunal supremo con la tarea de revisar la constitucionalidad de las leyes incluso con criterios religiosos y por último y luego voy a las conclusiones está el caso muy particular de Israel donde tenemos sí un control de constitucionalidad pero un control que se lleva a cabo sin tener una constitución real de hecho el Estado de Israel nascido en 1948 no tiene un documento escrito que se coloca al nivel superior de la pirámide de las fuentes del derecho sino solo algunas leyes fundamentales definidas y paralelamente a la corte suprema se atribuyen simplemente las funciones de una corte de apelación superior civil, penal y administrativa el caso pero es que la jurisprudencia del propio tribunal suprema a partir del 1969 reconoció sin embargo la superioridad de las leyes fundamentales sobre las leyes ordinares y por lo tanto su propia competencia para sindacarlas y anularlas el caso israelí constituye un ejemplo muy emblemático de un verdadero control de constitucionalidad sin una constitución formal importante ¿por qué? porque nos permite relativizar un poco el asunto el supuesto común de que el control de constitucionalidad constituye una forma de garantía específica de la constitución ahora como puede verse entonces existen en el mundo varios sistemas de justicia constitucional cada uno evidentemente determina cuestiones bastante especuliares que también pueden ser comunes a sistemas similares pero que se atañan en todo caso precisamente a un determinado orden constitucional por lo tanto llegado a este punto no me queda que dejar la palabra a mis compañeros la profesora Pistorio y el doctor Bonini que hablarán de algunas de estas cuestiones específicas con referencia a nuestro sistema de justicia constitucional lo que tenemos en Italia y daros las gracias por la atención que me habréis prestado pidiendo perdón por mi español si me he equivocado alguna vez al hablar muchas gracias Buenasera a tutti vi ringrazio anzitutto per l'invito e per questo diciamo fruttuoso scambio di vedute e soprattutto di diversi spunti di riflessione l'oggetto di questo mio breve intervento è volta ad esaminare quelle che sono invece le decisioni della Corte Costituzionale ovvero le diverse tipologie attraverso le quali l'organo di giustizia costituzionale ovvero la Corte cerca di risolvere le questioni di legittimità che vengono ad essa sottoposte vedremo anzitutto alla luce delle diverse tecniche decisorie quanto sia importante e fondamentale sulla base di quanto diceva il professor Celocchio ma anche il dottor Ferraputi di quanto sia determinante il ruolo della Corte Costituzionale nella forma di governo laddove appunto per forma di governo intendiamo quella distribuzione dei poteri tra i diversi organi ed infatti attraverso le tecniche decisorie emerge con grande chiarezza il rapporto di stretta collaborazione e o conflittualità con altri organi costituzionali cominciamo procediamo con ordine cominciamo da una prima grande distinzione tra tipologie decisorie c'è una distinzione tra ordinanze e sentenze non v'è una linea di demarcazione tassativa se non per un elemento fondamentale cioè vi è solo un criterio da seguire quando la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale ovvero quando ritiene che la norma non è conforme alla Costituzione e dunque è invalida utilizza una sentenza che è la sentenza di accoglimento quindi una tipologia decisoria che è necessariamente ascritta tra quelle che sono le sentenze per il resto non v'è assolutamente una un criterio di demarcazione nel ricorso a sentenze ordinanze quindi è soltanto quando la Corte deve dichiarare l'illegittimità e dunque rimuovere dall'ordinamento una norma invalida perché non conforme al sistema costituzionale che ricorre alla sentenza per il resto la Corte Costituzionale può scegliere tra ordinanze e sentenze vediamo alcune delle ordinanze più frequenti cui riporre la Corte Costituzionale indubbiamente le ordinanze di tipo interlocutorio per esempio le ordinanze di restituzione degli atti al giudice qualora ad esempio il giudice sollevi questione di legittimità costituzionale e decorra come spesso avviene un certo lasso di tempo prima che la Corte interviene per giudicare la questione è possibile che la norma oggetto del giudizio sia stata modificata oppure che quella stessa questione sia stata in un certo senso travolta incisa da una sentenza per esempio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea allora di fronte a questa modifica della applicabilità della norma o perché la norma è mutata o perché potrebbe essere applicata in modo diverso la Corte Costituzionale restituisce gli atti al giudice ai fini di una nuova valutazione della rilevanza della questione di costituzionalità ovvero di quella che è la valutazione circa la applicabilità della norma nel giudizio principale questa è una delle tipologie decisorie che rientrano nell'ordinanza a carattere interlocutore indubbiamente più frequenti a fronte del fatto che spesso appunto intercorre un certo lasso di tempo tra il momento in cui il giudice solleva la questione e quello in cui la Corte decide poi abbiamo delle ordinanze di inammissibilità cui la Corte Costituzionale ricorre in maniera abbastanza frequente e che hanno una sorta diciamo di carattere sanzionatorio nei confronti del giudice perché le ordinanze di inammissibilità sono quelle che precludono alla Corte di entrare nel merito della questione perché c'è un ostacolo di natura processuale che può essere un difetto di motivazione ad esempio sulla rilevanza cioè sulla applicabilità della norma al giudizio principale oppure un difetto in merito alla ricostruzione della fattispecie che è troppo scura che non è descritta in maniera chiara lineare e di fronte a queste ipotesi la Corte dichiara l'inammissibilità della questione che ripeto suona diciamo in modo un po' sanzionatorio nei confronti del giudice tra le ordinanze poi rientrano quelle invece di manifesta inammissibilità ovvero scusate di manifesta infondatezza ovvero delle ordinanze con le quali la Corte in maniera molto agevole in maniera molto chiara e spesso sintetica dichiara che quella norma in realtà che il dubbio di costituzionalità sollevato dal giudice non sussiste e non sussiste senza nemmeno bisogno di verifiche approfondite perché effettivamente quella questione non risulta essere oggetto di attenzione in quanto è già evidente che risulta infondata quindi il dubbio di costituzionalità non sussiste ciò significa che la norma rimane nell'ordinamento quando invece come dicevo la Corte deve dichiarare l'illegittimità costituzionale e quindi interviene riconoscendo il dubbio sollevato dal giudice il dubbio di conformità alla costituzione di una norma di legge o di un atto con forza di legge allora la Corte deve necessariamente intervenire con una sentenza e si tratta di una sentenza di accoglimento così definita proprio perché si accoglie la questione di costituzionalità sollevata dal giudice nel momento in cui la Corte verifica questo contrasto con la norma costituzionale è compito della Corte dichiararne l'illegittimità il vizio e quindi la conseguenza derivante dalla declaratoria di incostituzionalità è come diceva il dottor Ferracuti anzitutto rivolta alla collettività ovvero l'effetto di una sentenza di accoglimento di una sentenza di incostituzionalità è quello di avere una portata generale ovvero nei confronti di tutti i consociati a un'efficacia erga omnes perché la norma in quanto contrastante con la Costituzione non può più avere effetto non è più valida e non solo non è valida non dal momento in cui la Corte ne accerta l'incostituzionalità ma in realtà non è valida dal momento in cui la norma è nata nel momento in cui la norma è iniziata a produrre effetti perché è a partire da quel momento che si è sviluppato il contrasto con la Costituzione e questa è la motivazione sottesa all'efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità le sentenze di incostituzionalità ovvero quelle con cui la Corte dichiara l'illegittimità hanno un'efficacia retroattiva ovvero esplicano i propri effetti dal momento in cui la norma è iniziata entrata in vigore proprio perché l'intervento della Corte va a sanzionare la validità della norma la norma non è valida e non era valida sin dal momento in cui ha spiegato i suoi effetti ecco la motivazione sottesa alla individuazione degli effetti retroattivi delle decisioni di accoglimento ci sono però delle eccezioni o meglio un'eccezione specifica rispetto a quelli che sono i rapporti esauriti ovvero quei rapporti che per prescrizione per decadenza o perché relativi ad una ad un giudizio risolto con una sentenza passata in giudicato sono ormai chiusi sono definitivamente risolti allora rispetto a tali giudizi la portata retroattiva della sentenza di accoglimento si arresta per tutelare un'esigenza fondamentale dell'ordinamento che è quella della certezza del diritto quel rapporto giuridico si è ormai esaurito si è concluso e quindi a garanzia della certezza del diritto non potrà essere travolto da un'eventuale dichiarazione di illegittimità e quindi della portata retroattiva eccezionale eccezione l'abbiamo però in materia penale perché nel gioco del bilanciamento tra quelli che sono i diversi interessi principi costituzionali è indispensabile valutare diverse esigenze ed è possibile che l'esigenza di certezza del diritto ceda il passo rispetto ad un altro principio fondamentale che è in questo caso la libertà personale il favorrei che significa significa che la portata retroattiva delle sentenze di accoglimento ritrova la sua massima espassione anche quando il rapporto è esaurito qualora ci troviamo in materia penale pensiamo ad un esempio di scuola ma che può rendere utile a chiarificare la portata retroattiva e la necessità di salvaguardare il principio della libertà personale il favorrei qualora ad esempio una una norma che prevede per un determinato reato la pena dell'ergastolo dovesse essere dichiarata illegittima dalla corte costituzionale sarebbe necessario proprio per tutelare la libertà personale quindi il favorrei riconoscere la portata retroattiva della sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di quella determinata sanzione come ergastolo perché magari eccessivamente punitiva rispetto a quella determinata fattispecie e quindi a fronte di questa ipotesi riconoscere la libertà dell'eventuale soggetto che sulla base di quella legge si trovava a scontare la pena più gravosa dell'ergastolo rispetto ad un'altra eventualmente prevista nell'ordinamento quindi la portata retroattiva della sentenza di accoglimento diciamo che trova la sua nuova espansione o meglio la sua originaria espansione anche a fronte di rapporti esauriti quando si tratta di garantire la libertà personale perché di fronte a queste ipotesi anche la certezza del diritto cede il passo ad un principio di maggior rilievo nel gioco del bilanciamento che è appunto quello della libertà personale oltre alle sentenze di accoglimento abbiamo le sentenze di rigetto ovvero è possibile che la corte costituzionale a fronte della questione sollevata dal giudice ritenga che non sussista il contrasto con la norma costituzionale ovvero con quella che è la norma parametro che viene invocata dal giudice rispetto alla quale sembra sussistere un'incostituzionalità un vizio di validità in questa occasione la corte dichiara quindi che la norma così come è stata prospettata la questione non è difforme dalla costituzione cioè non contrasta con la costituzione e quindi consente alla norma di continuare ad esplicare i propri effetti all'interno dell'ordinamento una precisazione attiene alla terminologia utilizzata dalla corte in queste occasioni dietro la quale si cela l'esigenza di garantire un principio fondamentale perché la corte non accerta mai con le sentenze di rigetto che la norma è conforme a costituzione dal momento che una terminologia di questo tipo potrebbe indurre a ritenere che quella norma possa essere conforme alla costituzione per sempre e invece la corte non può apporre un sigillo di costituzionalità alle norme proprio perché la costituzione vive e le norme possono entrare in rotta di collisione con la costituzione a seconda del modo in cui la questione sorge a seconda delle diverse fatti specie e quindi con le sentenze di rigetto la corte si limita a riconoscere che la norma non è difforme dalla costituzione non è in contrasto con la costituzione ma non si esprime mai in maniera positiva riconoscendone una conformità perché si tratterebbe di apporre il sigillo che non non si è in grado di garantire oltre a questa tipologia diciamo decisoria setta tra sentenze di rigetto e di accoglimento nel corso del tempo a fronte delle diverse esigenze l'armamentario decisionale della corte costituzionale si è arricchito moltissimo e quindi molte le tipologie decisorie che si sono aggiunte rispetto alle sentenze di rigetto e di accoglimento parlerò di alcune di queste tipologie decisorie e soprattutto di quelle più controverse una di queste tipologie decisorie è sicuramente quella delle sentenze additive le sentenze additive sono delle sentenze di incostituzionalità quindi delle sentenze di accoglimento con cui la corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una determinata norma nella parte in cui non prevede una determinata situazione una determinata norma vi faccio un esempio sentenza additiva con cui la corte dichiara l'illegittimità costituzionale della norma X nella parte in cui non prevede che il diritto all'astenzione del lavoro il diritto al godimento dei riposi giornalieri riconosciuti alla sola madre lavoratrice siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso grave infermità qui c'è un problema una lacuna nel sistema perché la norma garantisce riposi giornalieri e l'astenzione al lavoro alla madre lavoratrice ma qualora questa si trovi in situazione di infermità o non ci sia più manca una norma che riconosce al padre lavoratore uguale diritto ecco allora che la corte non si limita a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma per due ragioni primo perché la norma soddisfa un'esigenza volta a garantire un principio costituzionale che è quello di tutelare il minore e la madre lavoratrice ma in secondo luogo lascerebbe una lacuna normativa determinando una lacuna normativa incolmabile nel caso di specie e allora la corte dichiara l'illegittimità limitatamente alla parte in cui la norma non prevede che gli stessi riposi e lo stesso diritto possa essere garantito al padre lavoratore ove la madre non sia in condizione di farlo ecco allora che questa tipologia decisoria additiva è così definita proprio perché aggiunge aggiunge di fatto una norma un frammento di norma che il legislatore non aveva previsto molte le critiche rispetto a tale tipologia decisoria così come quelle rivolte anche alle sentenze sostitutive cioè delle sentenze di accoglimento con cui la corte dichiara l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede una determinata ehm fatti specie una determinata situazione anziché un'altra attribuisce un potere ad un organo anziché ad un altro entrambe queste tipologie decisorie sono state oggetto di grande critica proprio perché considerate delle decisioni paralegislative cioè come se la corte costituzionale di fatto intervenisse aggiungendo un frammento di norma o addirittura in quelle sostitutive sostituendo una parte un frammento di norma con un'altra la corte costituzionale sulla base di quella che è una dottrina particolarmente significativa e risalente a Crisapugli ha sempre riconosciuto che in tali occasioni non può parlarsi di una funzione paralegislativa dal momento che il compito della corte altro non è che quello di riportare alla luce delle norme che già erano radicate nel sistema e quindi sulla base della cosiddetta dottrina delle rime obbligate la corte non introduce nuove norme come avrebbe potuto o dovuto fare il legislatore ma si limita ad esplicitare quelle che sono delle norme comunque esistenti nel sistema queste tipologie decisorie tuttavia dimostrano quanto sia difficile e faticoso il rapporto di collaborazione tra corte costituzionale e legislatore è difficile disciplinare le diverse fatti specie le innumerevoli e sempre diverse situazioni che si che si verificano e in più di un'occasione esistono vuoti normativi lacune normative spesso la corte interviene invitando il legislatore a intervenire attraverso tutta quella serie di moniti al legislatore per disciplinare situazioni giuridiche non regolamentate da ultimo la corte costituzionale proprio a fronte di questo difficile rapporto di collaborazione con il Parlamento ha introdotto una nuova tecnica decisoria una nuova decisione che è quella del della sentenza di rinvio cioè si tratta sostanzialmente di un meccanismo attraverso il quale la corte costituzionale è perfettamente consapevole della illegittimità di una norma e quindi di fatto con questa prima pronuncia dichiara la o meglio accerta l'incostituzionalità ma non la dichiara rinviando ad una successiva udienza l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità lasciando però al legislatore un certo lasso di tempo per poter colmare quell'eventuale lacuna normativa quel vuoto normativo o disciplinare quella fattispecie in modo diverso abbiamo avuto diversi casi negli ultimi anni ad esempio il caso Cappato cioè sul fine vita nel nostro ordinamento non è disciplinata non esiste l'eutanasia la Corte Costituzionale interviene spingendo e inducendo il legislatore a intervenire sul punto o nel caso del reato di diffamazione la Corte Costituzionale è consapevole che oggi le nuove tecnologie invadono per vadono in maniera incessante l'ordinamento ed è indispensabile un intervento del legislatore per riformare il sistema e il bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e mezzi di comunicazione di espressione allora a fronte di queste lacune normative la Corte Costituzionale pur riconoscendo una evidente incostituzionalità attende e invita il legislatore ad intervenire in un successivo momento per disciplinare o per colmare quella lacuna o ancora meglio per rimuovere quella quell'illegittimità quindi l'incostituzionalità viene in un certo senso accertata ma non dichiarata qual è la razza sottesa a questo tipo di meccanismo quello di garantire nella misura del possibile la discrezionalità del legislatore fare in modo che intervenga il legislatore ed evitare possibili vuoti normativi derivanti ad esempio da un'incostituzionalità secca la Corte Costituzionale è ricorsa in più di un'occasione a questo tipo di pronuncia questo meccanismo proprio per instaurare un rapporto di collaborazione con il legislatore nelle diverse occasioni in cui si è verificato questo meccanismo il legislatore non è intervenuto e quindi la Corte Costituzionale nel momento in cui vi è stata la nuova udienza così come rinviata in precedenza ha dovuto dichiarare l'illegittimità costituzionale emblematico di queste decisioni di queste sentenze di rinvio ormai a data fissa per cercare soprattutto di far venire meno quelle critiche che nei confronti di questa tipologia decisoria sono state avanzate e cioè critiche di non poco momento dal momento che attraverso questo meccanismo la Corte Costituzionale di fatto tollera la presenza nell'ordinamento di una norma incostituzionale perché ne è consapevole di fatto l'ha accertata ma ancora una volta a fronte dell'esigenza di soddisfare un principio di maggior rilievo che è nel caso di specie il rispetto della discrezionalità legislativa e la necessità che venga rispettato il potere legislativo del Parlamento che la Corte ricorre a questa a questa tipologia decisoria ecco come sicuramente il ricorso a queste decisioni dimostra quanto sia difficile quanto sia complicato il rapporto di collaborazione di cooperazione tra organi costituzionali e forse in misura ancora più significativa e delicata il rapporto tra coste costituzionali e Parlamento bello auspicio che queste tipologie decisorie saranno appunto da monito serviranno da monito per il legislatore e soprattutto per attivare una migliore collaborazione nella garanzia costituzionale dei principi garantiti dalla Costituzione grazie allora prendo la parola io grazie scusatemi io scusatemi scusatemi hai una pregunta per mi del professor Ferreira che mi scrive chelotto grazie grazie perché tengo che la disco ora la pregunta è la siguiente se io non ho 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 la giudicazione constitucional tendria caratteristica o seria una nuova instancia del poder constituyente y si no escuché mal una nuova instancia de un poder constituyente en una especie de reunión o de sesión permanente si esa fuese la orientación de la afirmación que usted hizo profesor chelotto le pregunto el hecho de que la corte constitucional se constituyese en una suerte de poder constituyente en reunión o asamblea permanente no alteraría la concepción llamémosle atomística de la ciudadanía como fundadora y único sostén del estado constitucional es una muy buena pregunta doctor muy buena porque tú sabes que ¿quién es el titular de la soberanía? el popolo el popolo el tribunal constitucional no es elegido para el popo para el pueblo esa fue la crítica de togliatti en asamblea constituyente italiana palmiro togliatti palmiro togliatti rechazaba la corte constitucional sobre este tema porque dijo no se puede poner quince señores no elegido sobre del parlamento eso ese ese el problema pero a ver yo te entendí bien yo no conocía el argumento de palmiro palmiro togliatti verdad si es el jefe de comunistas el jefe del partido comunista para quienes nos están escuchando eh y era uno de los fantásticos si uno de los supercuatros de los supercuatros perfecto yo no estoy no estoy con la tesis de togliatti la pregunta vino en relación te entiendo es similar a la posición de togliatti es una posición antigua te entiendo si en relación es a lo que nosotros conocemos en américa del sur como activismo judicial que en general tú sabes porque has participado varias veces con nosotros el mayor exponente es la corte constitucional de colombia hay también en italia el activismo judicial claro que sí pero mi mi idea mi idea es una provocación es el sentido que el tribunal constitucional nació como tribunal de garantía es un tribunal no elegido no popular eso eso quedó claro en las exposiciones de de mario y de jacob y ahora también de de giovanna en el sentido en el sentido de que el tribunal es una garantía de la constitución no sé si inclusive en el título de la de la constitución de 1947 no dice garantía de la constitución o me confundo con la es perfecto es perfecto el título es el título sexto de la parte secunda garantía constitucionales pero en la maturación de la forma de gobierno se mudó la función de la corte constitucional porque hoy no es sólo de garantía es también un poder activo y finalmente es un poder que puede mudar la constitución porque su interpretación no es sólo última es única una cuestión lingüística Alfonso cuando tú quieres decir cuando dices mudar te estás te estás refiriendo a la cambiare al cambio no la mutazione no al cambio la maturazione la transformación el cambio en la maturación porque ustedes en italiano yo creo que se dice y esto sí es una cuestión lingüística interesante yo creo que ustedes llaman revisión de la constitución a lo que nosotros llamamos reforma de la constitución si en italiano se llama revisión de la constitución en el texto constitucional hay revisión pero la doctrina habla de reforma constitucional e entiende la distinción como revisión es muy puntual muy específica reforma es más larga perfecto yo pensaba que cuando vos decías mudanza se estaba refiriendo a lo que Yelinek arrancó a comienzos del siglo XX con la mutación de la constitución eso no no es una mutación interpretativa una mutación de de nivel de posición del tribunal constitucional la mutación es cuando no cambia el texto la semántica es igual pero cambia el significado claro la aplicación perfecto en vivo ese es el punto que en 50 60 años al final la corte constitucional italiana tribunal constitucional hoy tiene más fuerza más autorevoleza y tiene la última palabra sobre la constitución eso está claro pero para los argentinos que te están escuchando en América del Sur podemos decir que hoy la corte constitucional con 70 años de actividad asume un poder constituyente si en mi opinión es una provocación una provocación porque la constitución italiana se reformó poquísimas veces muy pocas 10 no más y la mutación implícita fue con sentencias con fallos constitucionales ese es el punto y al final si tú vas averiguando el texto de la constitución italiana hoy es muy distinto de la constitución de 46 porque hay fallos pero claro pero así cuántas sentencias dicta por año la corte constitucional hoy como 300 más o menos para quienes nos están escuchando de Brasil y de Argentina el supremo tribunal federal de Brasil y la corte suprema de la Argentina dictan más de 20.000 sentencias por año entonces imaginar un poder constituyente en esas condiciones es mucho más difícil que una corte que dicta 300 sentencias es imposible en Italia hay este problema con la corte de casación la corte de casación es el máximo juez ordinario como en Francia y la corte de casación italiana tiene como 50.000 60.000 sentencias cada año y no puede tener la nomofilaquía la interpretación unitaria es imposible una corte con un acceso muy estricto como la corte italiana puede pronunciar pocas sentencias y muy fuerte que son cuasi constituyente está bien pero son alrededor de una sentencia por día claro claro ese es el punto no 100 no no son pocas e importantes están mucho más cerca de la corte norteamericana de que cualquier otra en cantidad de sentencias la corte constitucional italiana en cantidad de sentencias en producción también la francesa hay pocas el consejo pero es un punto interesante como el tribunal constitucional en la idea de que el sen fue solamente una garantía ahora en la vida constitucional es más que una garantía ese es el punto es un punto de reflexión muchas gracias caro amigo maestro tú eres siempre el faro de latinoamérica para mí muchas gracias te vemos a vos en la próxima te despedimos y te vemos el 30 de octubre claro y después en vivo en buenos aires nosotros nos quedamos aquí a esperar la disertación de paolo ahora gracias muy gracias 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 profesor gracias insomma scusate si parlo en italiano pero no no en español yo gracias 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 de las cosas que que yo quiero reflexionar sobre el mi intervento porque el tema del mi intervento es la relación entre la corte constitucional italiana y la política y se puede observar este tema al menos su dos niveles y yo voy a propor tres puntos de reflexión el primero es observando si son y cuáles son de las sedes institucionales de los elementos jurídicos que son relativos a la estructura del rapporto entre la corte e las instituciones del circuito politico rappresentativo y el segundo nivelo invece para ver este tema es el merito entonces del dirito entonces a través de las decisiones de la corte constitucionales o se cambia también siempre con las decisiones y el procedimiento con que la corte constitucionales decide en materia politicamente controversia y una suggestión sobre una posible nueva forma de justicia constitucionales que podría ser representada un organo jurídizionale diciamo de la piattaforma facebook que adesso si chiama meta un inc l'international l'independent oversight board quindi nel primo punto se ci sono delle sedi istituzionali di raccordo io vi propongo due ipotesi la prima è la dinamica che si instaura sulle persone che svolgono il mandato di giudice perché la corte costituzionale italiana è composta da cinque giudici nominati dal presidente della repubblica cinque eletti dal parlamento in seduta comune e cinque scelti dalle più alte magistrature dello stato allora mi viene da pensare che recentemente c'è stato un grande intreccio tra a livello proprio di persone tra le istituzioni politiche e la corte costituzionale per esempio l'ultimo da poco presidente della corte costituzionale Giuliano Amato è stato presidente del consiglio dei ministri negli anni novanta l'attuale ministro della giustizia Marta Cartabia è stata la prima presidente donna della corte costituzionale e l'attuale presidente della repubblica italiana è stato giudice della corte costituzionale quindi il primo tema è che c'è una circolazione di persone che è di personale tra le tra politica e corte che influenza il ragionamento della corte costituzionale e congiunge un po' le attività e lo stile decisionale tra istituzioni politiche e corte costituzionale questo anche perché il sistema costituzionale italiano presuppone il ruolo dei partiti un ruolo forte dei partiti che appunto hanno in teoria una funzione in entrambi i procedimenti di nomina di selezione dei giudici sia nell'elezione dei giudici diciamo di selezione parlamentare sia in quelli appunto di nomina presidenziale nella logica della costituzione i partiti svolgevano un grande forza di intermediazione che adesso non c'è più e quindi il personale selezionato che circola tra le istituzioni può assumere un profilo più significativo se si trova come è successo a guidare la corte costituzionale con una mentalità politica e senza l'intermediazione dei partiti questo è il primo elemento giuridico sulle sedi istituzionali di raccordo tra politica e corte il secondo elemento giuridico sempre sul piano istituzionale secondo me è un po' più nascosto e non viene molto approfondito dalla nostra dottrina perché è un po' da attivare ed è una previsione che c'è nei regolamenti parlamentari della camera dei deputati e del senato della repubblica è l'articolo 139 del regolamento del senato che trova una disposizione simile nel regolamento della camera che prevede che ogni sentenza che dichiara l'incostituzionalità di una legge o di una norma di legge deve essere trasferita dalla dalla corte al senato e il senato il presidente del senato la deve trasmettere alla commissione parlamentare competente per materia la commissione parlamentare se non ci sono iniziative parlamentari sulla materia della sentenza e se ritiene che le norme dichiarate illegittime debbano essere sostituite adotta una risoluzione quindi il meccanismo della norma del regolamento del senato prevede che la commissione adotti una risoluzione con cui impegna il governo a provvedere sulla materia dichiarata incostituzionale dalla corte quindi c'è un meccanismo molto complicato in cui alla fine il senato per esempio ma anche la camera dei deputati si attiva attiva i propri organi ma non al fine di decidere al fine di far decidere il governo e questa è una dinamica che potrebbe essere approfondita perché riguarda le complicate dinamiche appunto della forma di governo parlamentare in cui comunque si lascia libero il legislatore proprio per come è stato detto anche in precedenza in virtù appunto della dell'assoluta libertà che l'articolo 70 della Costituzione lascia appunto al legislatore di decidere su una materia è anche vero che come come noto la la legalità ordinaria in Italia è entrata in crisi e quindi sappiamo che il diritto dell'Unione Europea stressa molto la libertà di manovra del Parlamento ma per essere sintetico c'era diciamo una materia che veniva considerata appunto assolutamente politica per eccellenza cioè la materia elettorale e proprio come appunto la legge di bilancio le questioni di bilancio che erano considerate le leggi politiche per eccellenza e la legge di bilancio è stata sottoposta a una rigida procedimentalizzazione per fortuna insieme appunto coinvolgendo le istituzioni europee anche la legge elettorale che era rimasta come appunto giardino un po' incantato del legislatore e della politica è stata diciamo oggetto di una decisione storica della Corte Costituzionale nel 2014 anche perché qui e questo è appunto entriamo nel secondo tema quindi entriamo nel merito diciamo della delle occasioni di interferenza la dottrina classica riteneva che fosse diciamo praticamente impossibile che la Corte Costituzionale potesse decidere in materia elettorale questo anche perché dal punto di vista processuale come sappiamo il giudizio diciamo costituzionale in Italia è incidentale e di natura incidentale quindi poteva essere molto complicato se non quasi impossibile raggiungere la legge elettorale proprio per il caso per la mancanza di una sede concreta di applicazione da parte di un cittadino normale in un giudizio normale invece nel 2014 accade per la prima volta e poi lo stesso schema viene replicato nel 2017 e quindi la Corte Costituzionale non solo decide una volta ma inaugura un caso un forte controllo sulla legge elettorale e quindi c'è una quella che è stata considerata da parte della dottrina una certa interferenza in questo in questo ambito perché appunto cosa è successo nel 2014 un cittadino adisce il tribunale perché sia dichiarato quindi per una sentenza dichiarativa perché sia dichiarato che il suo voto non è non sia svolto secondo il dettato costituzionale e quindi in quella sede poi solleva una questione di legittimità costituzionale perché appunto la normativa elettorale sia dichiarata in costituzionale sia dichiarata in costituzionale per contrasto con la disciplina costituzionale quindi questo è un caso eclatante perché la corte con sulla base del principio di non dover e non voler lasciare zone franche da controllo e dal giudizio di legittimità costituzionale ammette la questione di legittimità costituzionale e appunto decide decide dichiarando dichiarando in costituzionale la legge elettorale questo comporta anche immediatamente la possibilità che il parlamento sia eletto con un sistema elettorale di risulta quindi praticamente quello che diciamo resta immediatamente applicabile con la sentenza con gli effetti della sentenza quindi insomma un caso emblematico in cui appunto nel merito si è potuta constatare un certo grado di interferenza e di sovrapposizione rapidamente l'ultimo caso per ragioni diverse invece riguarda l'interferenza se vogliamo appunto rispetto a temi che sono molto sentiti politicamente o che comunque hanno un grande impatto sociale e politico temi su cui il Parlamento sembra che non voglia esprimersi perché appunto come è stato ricordato prima dalla professoressa Pistorio evade i moniti e le occasioni diciamo in cui la Corte già lo invita a legiferare è proprio il caso della sentenza numero centotrentuno del duemilaventidue quella sul cognome familiare in cui è significativo diciamo citarla anche perché è uno dei casi dei pochi casi in cui la Corte solleva una questione di legittimità costituzionale davanti a se stessa appunto e quindi questa pratica consente consente alla Corte di di entrare in materie che evidentemente il legislatore evade e quindi se vale quella è vero che la libertà diciamo la sovranità del Parlamento non è più assoluta però c'è una c'è una compressione secondo alcuni del margine di manovra e di libertà che il Parlamento ha anche di non decidere e quindi in questo caso la Corte utilizza lo schema decisionale del cosiddetto test di ragionevolezza ora la ragionevolezza come sapete riguarda il giudizio della possibile compressione o espansione di un diritto costituzionale alla luce di un contesto costituzionale altrimenti da bilanciare o di un altro diritto allora questa valutazione di ragionevolezza che è propria di una istituzione giurisdizionale rischia di confondersi con una valutazione di opportunità legislativa e politica quindi il punto torna a essere diciamo un confine sempre ambiguo con tra lo schema diciamo proprio della decisione politica e lo schema di decisione giurisdizionale infine appunto a proposito di nuove tecnologie visto che sono state citate è interessante vedere come appunto una nuova concezione di politica trova evidentemente bilanciamento con una nuova forma di giurisdizione costituzionale in senso lato perché l'esperienza dell'oversight board di facebook mette insieme un po' i caratteri di una corte suprema e di una corte internazionale nell'applicazione di diritti costituzionalmente garantiti dagli stati ma che poi concretamente sono presidiati e anche a volte definiti dall'autoregolamentazione e quindi dagli standard della community e delle piattaforme quindi in realtà di fatto c'è una dimensione che è quella delle piattaforme come per esempio facebook o meta dove ci sono delle regole dettate da una compagnia privata che poi trovano appunto sanzione con una sorta di tribunale che applica schemi decisori molto simili alle corte supremi quindi insomma è un caso che sarebbe interessante approfondire anche a luce dei paradigmi classici di controllo di costituzionalità che sono stati appunto ricordati da chi ha parlato prima di lei dal dottor Ferracuti ora quindi io non voglio allungarmi ancora ho parlato già abbastanza ma credo che appunto sia interessante notare come i casi di di interferenza tra politica e quindi Parlamento e Corte Costituzionale trovino spesso anche diciamo fondatezza nei percorsi personali e nella nella legittimazione politico-istituzionale dei componenti della Corte quindi oltre alle sentenze delle tecniche decisorie come abbiamo visto prima quindi vi ringrazio per l'attenzione e per questa occasione di confronto grazie grazie Paolo voy a hacerla io a las preguntas Melisa si le parece Melisa perdió me perdió la conexione io tengo due preguntas la prima per Giacomo Ferracuti e la seconda per Paolo Bonini la voy a formular lentamente Giacomo habla molto molto castellano e le voy a pedir in todo caso si Paolo no llega a entender la pregunta si luego se la puede transmitir en italiano Giacomo la pregunta para Giacomo es muy insinuante dado que si yo no entendí mal en el curso de su disertación él planteó la posibilidad de la existencia de una jurisdicción constitucional sin constitución escrita o una jurisdicción suprema sin la fundamentalidad de una ley así que le voy a pedir a Giacomo si puede aunque sea dar algunos matices de esta orientación si la pregunta es incorrecta o infundada apelo a su benevolencia porque seguramente lo entendí mal y la pregunta para Paolo es la siguiente si yo no escuché mal a más de 10.000 kilómetros de distancia Paolo hizo referencia a la crisis de la legislación ordinaria acá en América del Sud han llegado reiteradamente muchos trabajos de un profesor emérito de Roma 3 que es Luigi Ferraioli lo que yo le quería preguntar a Paolo si cuando él hizo referencia a la crisis de la legislación ordinaria o a la crisis de la ley ordinaria se estaba refiriendo a algún aspecto aunque sea provisorio y parcial de lo que el profesor Ferraioli denuncia como la inflación legislativa que se produce en la República de Italia hasta aquí llegué yo muchísimas gracias a los dos ahora quedan en el en el comando de lo que queda el webinario muchas gracias profesor empiezo yo y has entendido perfectamente los que he dicho antes yo me refería al caso particular de Israel y donde no hay una constitución escrita yo creo que en general no puede existir mi pensamiento una corte constitucional como la que tenemos por ejemplo en Italia sin tener una constitución escrita es un tema tradicionalmente debatido discutido con referencia por ejemplo al ordenamiento inglés yo me refería a Israel y no me parece un caso que precisamente en Israel no existe una verdadera corte constitucional sino un juez común una corte que simplemente dicta en las materias civiles penales y administrativa un juez común que se ha auto asignado la tarea de evaluar la compatibilidad de las leyes ordinarias con las leyes fundamentales del estado para resumir yo creo que una cosa es el control de constitucionalidad que aunque no esté institucionalizado siempre se puede decir existente y llevar a cabo aunque no haya una constitución escrita otra cosa es hablar de una corte o tribunal constitucional que no puede considerarse existente si falta este tipo de constitución la cosa curiosa que me 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 salta a la atención por ejemplo es que hay casos de situación contraria o sea casos en el cual hay una constitución escrita pero no hay jurisdicción constitucional y este caso precisamente ocurrió en italia quizá no todos sabéis que en italia la constitución es del 1948 y en esta constitución fue incluida la corte constitucional pero como somos italianos tenemos tiempo para hacer las cosas y la corte constitucional se activó por primera vez solo en 1956 esto quiere decir que en el periodo entre el 1948 y 1956 tuvimos un control de constitucionalidad al americano o sea llevado a cabo por los jueces comunes que pero en realidad no lo hicieron porque por ejemplo un caso emblemático fue lo de la ley que negaba a las mujeres la posibilidad de ser jueces en italia las mujeres no podían ser jueces y era una ley que evidentemente estaba en contrasto con el artículo 3 de la constitución italiana que afirma el principio de la igualdad sin embargo los jueces no dictaron la inconstitucionalidad de estas leyes y tuvieron la ocasión de hacerlo así que rechazaron fundamentalmente la tarea de poner de llevar a cabo la jurisdicción constitucional por lo que fue una situación particular porque teníamos una constitución escrita que yo reputo meravillosa pero no teníamos una jurisdicción constitucional así que mejor quizá no tener una constitución escrita pero sí un control de constitucionalidad como lo que se lleva a cabo en Israel que la situación contraria o sea tener una constitución pero no tener un control de constitucionalidad no sé si he conseguido explicarme muchísimas gracias Jacopo y a quienes nos están escuchando que ustedes son italianos y italianas y tienen tiempo para hacer las cosas acá es algo muy parecido pero recordarle a todos quienes nos escuchan que uno de los grandes redactores constituyentes de la constitución italiana de 1947 que entró a regir en 1948 fue Piero Calamandrei quien publicó un famosísimo artículo llamado la constitución inactuada quejándose precisamente por el tiempo que tardaba en entrar en funcionamiento la ordenación de la libertad y la democracia en Italia quiero decirle algo Jacopo yo también creo que es una constitución maravillosa y a menudo me pasa esto que cuando estoy buscando algo en una constitución la voy a buscar en la constitución italiana y normalmente lo encuentro ayer por ejemplo ayer sin ir más lejos estaba buscando la regulación del principio de inocencia y curiosamente la constitución argentina no dice una palabra la constitución alemana no dice una palabra la constitución norteamericana no dice una palabra la constitución francesa no dice una palabra tendría que haber ido directamente creo que es el artículo 27 de la constitución italiana donde habla precisamente del principio de inocencia muchísimas gracias Jacopo gracias profesor de verdad profesor gracias 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 yo me referivo proprio a la inflación normativa que deriva de tantas causas algunas tecnicas y algunas políticas según me que provan origine en la crisis de la representación política y entre esas tecnicas jurídicas seguramente la vigenza del diritto de la Unión Europea que creo que sea muy positiva para lo sviluppo de la ordenamiento italiana ma que requiere una reforma una revisione de los procesos decisionales políticos italianos hoy porque la legge da un punto de vista politico no puede decidere las grandes cuestiones politicas que nel nuestro continente son decise a Bruxelles e dal punto de vista giuridico viene non applicata quando un regolamento dell'Unione Europea decide su una materia in cui c'è una legge vigente quindi questa è la prima ragione poi c'è il tema che negli ultimi vent'anni le regioni italiane le autonomie locali italiane hanno potuto utilizzare leggi su alcune materie e quindi lo Stato si è visto schiacciato sopra dall'Unione Europea e sotto dalle autonomie locali e quindi ha cominciato a produrre leggi sempre scritte in maniera più amministrativa meno generale e quindi hanno con un linguaggio sempre peggiore sono state adottate sempre più leggi sempre scritte male in maniera più simile agli atti amministrativi e questo produce una necessità di ordine giuridico e di sistematizzazione che appunto il legislatore non è più in grado perché il legislatore utilizza uno stile appunto normativo sempre più analitico proprio a causa della inflazione e quindi serve poi un organo che è anche un ordine che forse è quello appunto costituzionale che fa quello che prima faceva il legislatore cioè sistematizza anche da un punto di vista non solo giuridico ma anche un po' diciamo politico la direzione che la normativa prende e quindi insomma c'è sicuramente in corso nel nostro secondo me nel nostro ordinamento una evoluzione e prima o poi tra qualche anno saremo chiamati a fare i conti con questa dinamica e quindi sarà necessario scegliere se ripristinare la vigenza della costituzione diciamo del processo decisionale com'è formalmente preso dalla nostra costituzione oppure fare crearne creare forme originali per dare un nome a tutte queste dinamiche che producono novità nel nostro ordinamento quindi per la sua cortesia Paolo una domanda addizionale sì quantas leggi vigentes hai in Italia in questo momento quanta si calcola che hai in vigenza la che perdiò il dottor Ciro Amendola quantas hai era una pregunta per il professor Celotto sì esatto centinaia di migliaia sì diria invece Ciro Amendola non si sa non si sa sono centinaia di migliaia è stato calcolato io adesso la cifra non la conosco però sono centinaia di migliaia sicuramente sì tante grazie grazie a lei professore è stata una bellissima occasione Agustina por mi parte grazie a todo l'auditorio e a los brillantes espositores Mario Giovanna Jacopo e Paolo già nos vamos a incontrar todos a Roma Melissa e Agustina cierran l'encuentro por favor volentieri Melissa no sta no sta Mario no oímos a Melissa si sabe que me parece no es una cuestión técnica me parece que pierde la posibilidad de ser anfitriona no está pero no las escuchamos no las vemos pero no las oímos Mario le cedo a usted como profesor cerrar el encuentro por favor un enorme gusto muchísimas gracias a todos y efectivamente como dice el profesor Ferreira espero un próximo encuentro ya sea en Buenos Aires ya sea en Roma un gusto y realmente hasta la próxima muchas gracias buenas noches que sigan bien chau Giovanna chau Chaco chau Paolo chau Mario gracias gracias a ver a ver chau Gracias.